Hugo López Rivas y el doctor José Enrique Cortés SIC. Vamos a coordinar la doctora Diana, que está en alguna diligencia y no demora en llegar, y mi persona. Le recordamos a los participantes que se encuentra disponible un formulario de asistencia en el chat. Quiero saludar y aprovechar esta pantalla para saludar a todas las personas que se conecten de forma virtual y les recuerdo que hay una forma para diligenciar la asistencia. Y nosotros también, de manera presencial, los invito a firmar este listado. Vamos a estar alrededor de una hora aquí. El doctor Juan Guillermo Mancilla Sepúlveda es profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica y licenciado en Educación por la Universidad de la Frontera, Chile. Magíster en Desarrollo Regional y Local por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de la Pontificia de Salamanca, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Integra el claustro del doctorado en Consorcio en Chile, Universidad Católica de Temuco, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad del Libro Vío y Universidad Católica de Mauro. Presidente del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación del Consejo de Rectores de Chile. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Historia Latinoamericana, Xela. E investigador del Grupo ISULA de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es investigador del Centro Estudio CEA de Cerdeña, Italia. Y analista de datos cuantitativos del Hospital Doctor Luis Calvo Maquena, en Santiago de Chile. Es miembro de la Misión Permanente Mapuche ante la Organización de las Naciones Unidas. Y actualmente integra el Consejo Asesor Presidencial de Reactivación Educativa en Chile. Tiene la palabra el doctor Juan Guillermo. Sí, no sé si es el doctor de YouTube, pero un doctor de la Universidad de la Universidad de la Universidad. A Mauro, conversamos. Bueno, la pasantía internacional que se realiza en la Universidad Católica de la Ciudad de México. Esto ha sido una experiencia, yo creo, bastante interesante. Han participado, ya entiendo que cuatro personas ya han ido. Y en general, lo que podría decir son al menos tres cosas. Uno, contar un poco en qué consiste la región de la reunión. En segundo lugar, cómo es la universidad. Y en tercer lugar, en el programa de doctorado. Bueno. La región de la Neucanía, que equivale al departamento de Boyacá, que tiene como capital de buco, es una región que concentra proporcionalmente a su territorio la mayor cantidad de población indígena mapuche. en 42% de las poblaciones mapuche. Y es una región que en la Franja Norte tiene conflicto permanente con el Estado de Chile. Producto de las forestales, en fin, hay siempre uno que otro atentado. Y hay una tensión permanente en esa región porque hay resistencia todavía a indígenas muy fuerte. Digamos que ha sido un problema sin solución para todos los gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, que tienen una relación compleja con el pueblo mapuche, que no reconoce al Estado. Y no busca reconocimiento del Estado tampoco, porque cualquier Estado tiene que reconocerse. No que el hecho de que yo asuma que me reconozca el Estado como indígena, significa que yo estoy reconociendo que él tiene más jerarquía. Hay un problema ahí grande, interesante también. Pero también, más hacia el valle, hacia el sur de la región, todo es muy tranquilo, porque esa región de la Bucanía fue una región que tuvo autonomía hasta 1881. O sea, lo importante es decirlo. O sea, en 1641, en 1881, esa región se llamaba de la frontera. Por eso Jenny cuando fue, se dio cuenta que mucho se llama Hotel de la Frontera, hay una universidad de la frontera. Se le llama la frontera porque fue la frontera de Chile, hasta el río Bío Bío. Estaba la región de la Bucanía y luego continuaba por Valdivia nuevamente en Chile. Los mapuches apoyaron a los españoles en los procesos de colonización, de independencia, no a los patriotas, porque ellos no reconocen la independencia. Luego Jigis, a ellos también le ratifica eso, antes que se produce la guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia y el mismo ejército que derrotó a Bonibé, Avances del Sur y se enfrenta en una batalla final, podríamos decir, con los mapuches en 1881 y son derrotados los mapuches y se funden de nuevo. Son derrotados porque mueren todos, como ellos dicen, pero no vencidos. Es decir, no hubo capitulación, por lo tanto la guerra continúa. Esa es como era conocido. Nace de nuevo así, así nace, con un símbolo de Chile y a la presencia de él. Esa es la región, una región que tiene mucha historia, es una región que tiene también cuestiones muy interesantes porque tiene dos de los tres volcanes más activos de América Latina. Así que de repente Sumarola, qué sé yo, hay cosas de ese tipo. Está bien el volcán Villabriga y el volcán Jaima. Y tiene además una distancia muy breve y corta entre mar y cordillera. Una hora y media estás en lo alto de la cordillera de Los Andes con la nieve y estás también en el Pacífico en Puerto Saavedra que es una ciudad que está bajo el nivel del mar. Es decir, se ve el mar, el Pacífico, una cosa igual, ahí está una escuela cerca ahí que me... Si ya hay un maremoto, ahí esa escuela no tiene ninguna posibilidad. Pero bueno, en esa región, bueno, está, hay distintas universidades, la universidad católica de Timurgo, una universidad particular subvencionada, subvencionada en más de un 90% por el Estado, una figura que tiene muchas universidades en el país, una universidad pública de Derecho Privado y que tiene a una facultad como la Facultad de Educación que es la segunda Facultad de Educación más grande de Chile con más de 2.000 estudiantes y tenemos un programa de doctorado en consorcio. Así como en Colombia tenemos un consorcio con cuatro universidades más. Por lo tanto, quien hace la más amplia tiene la posibilidad de ir a la Universidad Católica del Maule, la Universidad del Biovío, que es el Catar, que está en otras regiones, la Universidad de la Santísima Concepción. Y el doctorado es un doctorado que tiene dos líneas fuertes, formación docente e interculturalidad y que concentra a nivel nacional una de las tasas más altas de comunicación en el área, en el ámbito intercultural. Tenemos también otro doctorado que es un doctorado en interculturalidad y otro en planificación territorial. Por lo tanto, como ocurre ahora, si es que hay algún interés específico que no pueda albergar el doctorado nuestro en educación, nosotros hacemos las relaciones para que pueda participar de otros doctorados, como por el caso de la última estudiante que fue de pasantía y participar con los expertos que están ahí. La universidad ofrece instalaciones, hay un espacio exclusivo para el doctorado. Lo que podemos ofrecer también es la alimentación en el comedor universitario que hay tal vez los fines de semana y también a disposición todas las instalaciones que se pueden dar. Hay que considerar que Chile es un país que tiene otro tipo de como se llama de clima dependiendo del lugar donde están. El clima de Turunfo se asemeja un poco a la turca, un poco más frío diríamos y más lluvioso. Pero cuando son en un clima normal, en términos, porque el sur más profundo hay mucho más frío. El valor caro en general, pero depende de algunos detalles, algunas cosas que no hay. El café muy caro para nosotros el vino es muy barato porque el agua lo hemos reemplazado por el vino. Pero en términos generales podríamos decir que eso es lo que a lo que a lo que la estudiante va es una experiencia que tratamos de que no solamente sea una experiencia académica, que conozca, que vaya, la gente te va a acoger mucho, la gente cuando vienen otras personas o hay estudiantes es como tratamos que sea como una familia y en el fondo también entra en interacción con otras personas allá. Así que eso, yo no sé a lo mejor cuántos minutos me quedan con su gusto. Unos tres minutos. Sí, para que Jenny pueda contar la experiencia que ella tuvo un mes. Ahora debo decir algo que ella fue muy estratégica, Jenny, porque ella eligió septiembre para ir a su mazantía, lo que fue muy bueno porque se entiende son fiestas patria y hay dos semanas completas de fiestas, pero eso te permite también entrar a la viatura más, 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 más. Muy bueno. Estuve en la Universidad Católica de Tremuco, Sinómico de Santilla entre el primero de septiembre y el cuarto de septiembre. Estuve cinco semanas, quiero agradecerle a estar públicamente doctor Juan por toda la hospitalidad, por toda la ayuda, el apoyo. Llegué a Chile el primero de septiembre, debo decir que salió el cumpleaños, entonces fue una experiencia muy bonita, y esa fue la verdadera razón por la que se confía la pasanía. No, porque, bueno, yo me encontré con las fiestas patria de allá y bueno, también se consultó antes de consultar, pero creo que fue el mejor momento y el momento es cuando es muy bonito estar allá. Por los cinco semanas de aprendizaje, primer día que me detuvieron en el aeropuerto de la Araucanía, llego al aeropuerto de Santiago de Chile, luego tomo un vuelo a la Araucanía, luego tomo un vuelo a, llego al aeropuerto de la Araucanía, llego ahí, nos fue a un lugar muy interesante, un de estudiantes de intercambio, posteriormente el doctor Juan me envía, me recoge, me da algunos consejos, vamos a la plaza de armas, bueno, nos vamos a la universidad, podrán mis agendas y bueno, de ahí en adelante es una serie de experiencias muy interesantes de articulación entre el doctorado en educación y el doctorado en planificación territorial y sostenibilidad, esta decisión se dio a propósito del tema de tesis que es muy ligada a territorio, encuentro personas muy hospitalarias, muy amables en la universidad de Chile, en la universidad católica de Temuco y en general en todo Chile me han hecho súper amables las personas, asisto a tres seminarios, al seminario suficiente investigación con el doctor Juan, al seminario de introducción al territorio y a un seminario de planificación territorial, en el doctorado me abre las puertas el doctor Peña, Fernando Peña, que es quien dirige el doctorado, quien dirige pues el laboratorio y también es doctorado en esa autoridad en este tema de territorio, una persona muy desconocida y ellos me abren las puertas de la obra de planificación y de ahí en adelante tengo la posibilidad de hacer algunas actividades interesantes como asistir a reuniones sobre un proyecto que ellos están haciendo en el humedal Antumalén en Temuco, si uno me da el urbano, me da la posibilidad de mirar los procesos y veo que esta metodología es muy pertinente para las tesis que yo estoy haciendo luego esa primera semana y luego la otra semana estoy hasta el día jueves tomando los seminarios asistiendo al seminario del doctor Juan y bueno quedan aquí estos patrias bastante asados terremotos un terremoto es un trago que está con fuego yo me voy a hacer el terremoto es una bebida a base de quiteño le colocan helado de piña otro tipo de vino encontré que le colocaron arándanos y en varios lugares no hay todos los lugares hubo igual terremoto pero si bromean con los terremotos quiero decirles que el primer día que llegué allá me hicieron una broma con los terremotos como con el sismo con la actividad es que hubo un movimiento ¿no? no no cuando fueron las otras bueno entonces luego teniendo en cuenta las distintas patrias como en cuenta de toda la cultura chilena que es muy interesante y aprovecho para conocer todos los ecosistemas de un área de Chile quedé gratamente enamorada de sus volcanes sus lagos de la cordillera nevada de como decía el doctor Juan Mancilla encontrar esa distancia tan corta entre entre la ciudad de Temuco y llegar al mar entre la ciudad de Temuco y llegar a la cordillera tengo la posibilidad de visitar múltiples lugares debido a sus excelentes vías a sus excelentes buses que recorre usted perfectamente de 350 kilómetros en cinco horas listo entonces para invitarlos a que hagan a Santilla en la Universidad Católica de Temuco muchísimas gracias y hagan una experiencia grata y de mucho aprendizaje para usted muchísimas gracias doctor Juan Mancilla y Jenny por este recuento que nos hacen de las posibilidades que tienen las universidades de Temuco Chile para los estudiantes pasantes de la OPTC y las posibilidades académicas alimentarias y de estadía familiaridad y las interacciones con estudiantes y docentes de los doctorados que tienen muchas gracias seguidamente entonces el doctor Oscar Hugo López Rivas quien fue ese ministro de educación en Guatemala es licenciado en educación por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctor en educación por la Universidad La Salle de Costa Rica es especialista en educación ambiental y en educación en población y salud reproductiva imparte cátedra y dirige tesis doctorales en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia también dirige tesis doctorales en la Universidad de Pablo de España dicta cátedra doctorales en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán en Honduras y en Universidades de Guatemala es profesor titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue secretario académico y director de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala por elección en dos ocasiones ha realizado estudios en Japón Israel Costa Rica y México ha participado en pasantías y como ponente en actividades académicas en más de 40 países en América Latina Europa y Asia ha escrito textos de estudio para Centroamérica autor de artículos científicos para revistas indexadas en diferentes países de Latinoamérica ha escrito más de una decena de libros sobre temas educativos ha sido consultor en educación para organismos nacionales e internacionales presidente de la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Educación pertenece a grupos de investigación en educación en Guatemala y Colombia durante cuatro años escribió una columna semanal para el diario de Centroamérica produciendo más de 200 columnas de prensa actualmente dirige y es director del Instituto de Investigaciones Educativas de la Escuela de Información de Profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene la palabra muchas gracias muy buena tarde cada uno de ustedes voy a seguir el mismo esquema que hizo Juan en función de llenar esa expectativa y que puedan haber consultas en torno a el tema Guatemala es un país de América Central tiene 14 millones de habitantes registrados en el último censo en el año 2018 y en realidad creemos que somos como 19 millones pero el resto vive como migrantes en Estados Unidos nosotros en Centroamérica presentamos mucha crisis de migración y entonces los estudios sobre temas de migración son muy contextualmente importantes para todos aquellos que quieran hacer estudios de ese tipo Guatemala tiene una sola universidad pública y 14 universidades privadas esa universidad pública de donde venimos nosotros se denomina Universidad de San Carlos de Guatemala y fue fundada en 1676 tiene 348 40 y tantos años 25 creo y tiene 244 mil estudiantes imagínense es una distinción enormemente grande tiene 10 facultades 9 escuelas que no son parte de ninguna facultad y que solo varía su constitución y su funcionaria porque quien las dirige no se le llama decano sino se le llama director políticamente hubo rupturas procesos complejos ahí entre las facultades y se separaron de las facultades y se convirtieron en otra facultad pero por razones políticas no se les da la connotación aunque tengan más población que las mismas facultades entonces tenemos 10 facultades 9 escuelas no facultativas y tenemos 22 centros universitarios uno por cada departamento del país hay muchos doctorados nosotros venimos de la escuela de formación de profesores que sería como el equivalente a la facultad de educación porque no tiene facultad de educación la universidad sino que tiene una facultad de humanidades de donde nos separamos entonces ante esa ante esa realidad nosotros somos como el equivalente a una facultad de educación nosotros nos encargamos de la formación docente desde lo preescolar hasta lo universitario formamos profesores para matemática física química biología informática literatura economía contable para los niveles de nivel secundario y también a nivel superior y tenemos maestrías en diferentes áreas nuestro fuerte es la formación docente liderado educativo principalmente estamos en el proceso de la constitución de un doctorado porque no tenemos el doctorado que hay en la facultad de humanidades que era nuestro digamos de la institución al separarse se queda allá nosotros nos quedamos como solitos creando nuestras propias eso esas iniciativas pues están en camino y nosotros nos separamos hace 25 años somos de reciente creación digamos en torno a una institución con esas condiciones hemos tenido ya cuatro pasantías en Guatemala dentro de este marco esas cuatro pasantías han sido Gustavo Edilson Soler y otro colega que no recuerdo su nombre está haciendo una está haciendo estudios sobre sobre los profesores de paso después de esa pasantía nunca más lo volví a ver y Erika que recientemente estuvo con nosotros como nuestra Erika más reciente a Gustavo lo voy a pedir después que encuentre su experiencia en un momento las pasantías principalmente nos permiten la oportunidad a ambos tanto a los que somos residentiarios como a los que llegan de tener esa oportunidad de conocer otros contextos de visualizar la situación educativa a donde van de incorporarse a esa vida académica durante un tiempo y a compartir experiencias en diferentes grupos hemos tratado que en las pasantías que se han recibido haya esa oportunidad de compartir no solo en familias porque somos un equipo del Instituto de Investigaciones con una población de 10 investigadores y estamos agregando un grupo de más o menos 20 más que se van a incorporar y entonces nos convertimos todos en unos facilitadores de esa experiencia que los pasantes van a tener con nosotros nosotros estamos como institución ofertando la posibilidad de esa integración a todas nuestras actividades además de que nosotros tenemos esa formación universitaria somos un aliado estratégico e histórico del Ministerio de Educación de Guatemala porque quien fue el creador original de la escuela de formación docente fue el Ministerio de Educación de Guatemala no fue la universidad sino fue el ministerio pero la creó dentro de la universidad entonces somos aliados y somos quienes ejecutamos la mayor parte de los programas educativos que tiene el Ministerio de Educación entonces todo aquello que tiene que ver con la educación y que el Ministerio lo crea es porque nosotros estamos vinculados de alguna manera dentro de esa experiencia nosotros hemos ofrecido a quienes han llegado dos grandes categorías de apoyo el tema de los desplazamientos internos y externos desde ahí digamos al territorio nacional a lo que serían los departamentos para que vayan a conocer el sitio todo esto y la posibilidad de residencia que en algunos casos lo hacemos con apoyo de la dirección nuestra con algún tipo de contrato de servicios de apartamentos o con la colaboración de personal nuestro en la docencia como lo ha hecho Ana María que ha sido muy gentil apoyando el alojamiento de algunos colegas y el compañero Mario Guzmán que ustedes lo conocieron ya como un cocinero muy eficaz allá por Leticia que por vivir en el interior del país y ser una región de mucho mucho interés estratégico pues ha puesto en posibilidad de alojamiento ahí en su casa a muchas personas de manera que seguimos en ese mismo ofrecimiento si tenemos un par de requerimientos y es que podamos coordinar también las cosas con tiempo que podamos ver agendas ver actividades cronogramas para poder ofrecer un mejor servicio también tuvimos un poco la dificultad de que Erika llegó en tiempo de vacaciones junio para nosotros en vacaciones entonces todos todos teníamos ya compromiso familiar o personal fuera del país con muchos fuera del país entonces tuvimos que acomodar muchísimo la agenda de algunos para que una persona los atendiera dos días otros dos días y así porque no no podíamos estar con las condiciones totales para eso de manera que la coordinación que podamos hacer con anticipación con mucho gusto vía virtual o como sea que estén interesados lo seguiremos haciendo ¿cuáles son los aspectos de mayor riqueza en nuestra posibilidad de intercambios? El tema de la educación rural el tema de la formación docente el tema de la interculturalidad de la educación para la paz son temas que pues no tenemos dificultad fácilmente de poder ofertar sin ninguna limitación de manera que dejo esa oferta para quienes estén interesados y en términos económicos pues Guatemala no es un país caro pero para nosotros no sale más barato venir a Colombia y me imagino que a ustedes les va a salir más caro ir a Guatemala no es mucho pero si hay una relación por lo menos del doble más o menos eso hemos ido estimando para Chile cuatro veces para Guatemala dos veces por ahí esa es un poco la panorámica ya cuando le corresponda a Enrique hablará de otros temas asociados yo quiero manifestar que mi experiencia como primer pasante de la UTC en Guatemala fue una experiencia maravillosa fue muy motivante llegar y aunque ya llevábamos una agenda preparada y previamente constituida allí llegamos y el panorama se se abrió porque encontré un equipo muy dispuesto a regular y mejorar lo que yo ya tenía en mente entonces tuve un encuentro con muchísimas personas de que podían enriquecer el tema de mi tesis y principalmente la disponibilidad de los directivos docentes y administrativos de la de la a mi favor lo cual primeramente me hicieron sentir como si fueran de la familia y como si yo hubiese llegado a a su hogar a también ellos querer aprender de mí de tal manera que siempre encontré muchas posibilidades y principalmente un arraigo cultural que hace que hable muy bien de su país y me haya sentido muy cómodo muy tranquilo muy seguro y todos los aprendizajes que traje fueron incorporados a la tesis y porque posibilitaron como lo dije anteriormente enriquecer la temática de tal manera que cada día fue especial tuvo algo especial tuvo un encuentro muy agradable con la misma persona de las que me sugirieron para entrevistar porque de alguna u otra manera le hacían aportes a la temática que había llevado y siempre siempre estaré muy agradecido ahora el doctor José Enrique Cortés SIC perteneciente al grupo étnico maya achi maestro de educación primaria egresado de la escuela normal regional de occidente de sololá profesor de escuela unitaria en el nivel primario director de la dirección general de gestión de la calidad educativa en el ministerio de educación asesor del vicedespacho técnico de educación docente titular e integrante del consejo directivo de la escuela de formación de profesores de enseñanza media con título de doctor en historia y estudios humanísticos de la universidad 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 galardonado con la orden nacional francisco marroquín en este año integrante de los grupos de investigación formación docente USAC así como de historia y perspectiva de la universidad latinoamericana y Sula con sede en la universidad pedagógica y tecnológica de colombia UPTC autor de artículos publicados en revistas indexadas de colombia brasil y costa rica con temas relacionados a interculturalidad y educación intercultural formación docente historias de vida de maestras rurales de pueblos originarios y afrodescendientes escuelas normales y educación bilingüe intercultural tiene la palabra muchas gracias buenas tardes voy a estar relacionando esta experiencia en función de la experiencia que yo tuve para hacer mi pasantía aquí en la UPTC desde 2019 en junio y julio y luego la experiencia que hemos tenido también con los colegas que han llegado en Guatemala oficialmente hay un 44% de pueblos originales pero realmente es un 54% ¿verdad? pero es por las cuestiones de racismo que se tiene en el país entonces muchos ya no se se autoidentifican como un poder originario y no están por nuestro posicionamiento el sistema educativo como tal está ubicado en primaria 4, 5 y 6 años primaria de primero primaria a sexto primaria está dividido el ciclo básico en 3 años más y el diversificado en la moscow son 2 y otros 3 nuestros establecimientos educativos no están integrados en los establecimientos educativos están todos los niveles sino en algunos casos uno o dos niveles los están separados más o menos son como 19 mil escuelas primarias entre urbanas y rural de esa cuenta es que dentro de primaria la cobertura que se tiene a nivel público estamos en 87% contrario a lo que es secundaria que ahí es más el privado 63% y un 17% por circunstancias históricas o circunstancias políticas se ha tenido desde hace rato se ha tratado de incrementar en lo público en la secundaria pero ha sido un tanto dificultoso en términos de la experiencia como tal pues hay facilidades de visitas a escuelas rurales escuelas normales también y como platicábamos a la gran almuerzo pues en función de este programa que se tiene hay facilidades también poder generar relaciones con profesores que están participando en ese programa lo que tiene que ver también es que hay una variedad de lugares con diferentes climas digamos que para el área donde fue Gustavo pues es un poco frío pero si vamos a otra área por ejemplo en el occidente ahí es más calor hay base Leticia en algunos casos de 30 a 35 hasta 40 grados que significancia tiene para los que hemos generado este tipo de experiencia es que es una alternativa más de aprendizaje o sea la pasantía además de estar aquí en aulas en conversatorios allá es donde se abre la realidad y se aprende más sea uno contrasta entre lo que se dijo en la universidad con los escenarios que uno va viendo es un laboratorio ahí uno se da cuenta que en la medida que profundiza estos procesos de entrevista o de información se está desarrollando nuevos aprendizajes otras miradas inclusive uno mismo que tiene vinculación ya con la experiencia pero cuando ya habla con el profesor cuando le dicen otros elementos de estudio cuando habla con los niños uno va cambiando estos elementos no para este quitar todo lo que uno ha aprendido sino más bien para poder contrastar y es ahí donde uno incrementa sus habilidades y sus conocimientos entonces uno como que se va asegurando más de estos procesos de trabajo y le permite que es lo más importante entre la experiencia de Colombia con la experiencia de Guatemala o contrastar y ahí es donde uno establece otros niveles de conocimiento viene con más dudas más dudas en función de dónde visualizar esos progresos que se tiene o desaciertos que se tiene en los países con lo nuestro entonces uno se pregunta bueno pero si allá hay un progreso cobrado porque aquí hay ciertas diferencias o allá hay multigrado y acá también hay multigrado como le hacen para generar estas acciones ya a nivel de aula y por lo tanto en el proceso de formación va incrementando sus conocimientos a nivel profesional si uno ya está trabajando o a nivel de formación si uno está nada más en la en la universidad que hay que tomar en cuenta para efectos de estos procesos una comunicación constante ya a partir de cuando ya estén asignados pues en el equipo nuestro con el doctor quien es su asistente o con nosotros pues generar cualquier duda comunicación porque eso va quitando muchos de los obstáculos que se puedan desarrollar ver ese tiempo oportuno cuando dicen que fue a Chile en un mes donde había fue estratégico de igual manera con nosotros y hemos platicado que nosotros entramos en junio que eso no permitiría darles todo el apoyo correspondiente pero sí a partir de junio en adelante y tener ese plan de trabajo un plan esbozado desde la experiencia o necesidades de ustedes y luego ya platicadito en donde ya se convergen situaciones muy prácticas inclusive ya con toda esa planificación como siempre hablamos los educadores una planificación flexible no sabe uno qué circunstancias puede suceder en una entrevista con un profesor pero que ahora no llegó o que tuvo que ir a otras actividades o en una visita de una escuela normal pero no está el director sino está todos estos elementos son los que hay que conjugarlos y por supuesto qué tipo de acciones se van a desarrollar administrativas técnicas docentes a efectos de que se puedan visitar esos lugares específicos pueden ser concentraciones o trabajos con profesores en grupos vocales o bien de carácter individual eso se va a ir organizando estrictamente los instrumentos ¿qué instrumentos se va a utilizar para una entrevista para un grupo focal para una observación una observación en donde pues por lo general es de ir a ver qué es lo que está sucediendo en aula y luego la recolección de información tener esos diferentes instrumentos para poder grabar y por supuesto la organización final dentro de estos procesos de la experiencia vivida aquí más la que se ha recibido ya otros compañeros las pasancias son laboratorios de aprendizaje en los escenarios de trabajo o sea ahí uno comprar si la parte teórica se acumula o se analiza desde otro enfoque lo que la academia solo analiza y discute pero no lo vive y esa viviencia de que uno aprende más y le va a dejar marcado para tener otros elementos de juicio en la especialidad donde se está estudiando muchas gracias doctor entonces el doctor Oscar Hugo López nos cuenta como en Guatemala solo hay una universidad pública y 11 universidades privadas en la cual en la universidad pública hay 10 facultades 9 escuelas y 22 centros universitarios y hay variedad de doctorados el fuerte de la facultad de humanidades es la educación de la cual el grupo de educación se ha separado para consolidarse como formadores de educadores se han consolidado como un equipo de facilitadores para organizar y atender los estudiantes que llegan a hacer sus pasantías en la universidad de San Carlos apoyan decididamente con desplazamientos internos en cuanto a transporte se refiere la residencia hospedaria los temas que en los cuales se sienten fuertes para ofrecer a los pasantes es la educación rural la formación docente la interculturalidad y los temas de paz por otra parte el doctor José Cortés sí comenta como está estructurado el sistema educativo de Guatemala nos dice que hay 19 mil escuelas entre las urbanas y rurales que todas también son unos laboratorios en los cuales se puede aprender muchísimo en la calidad de pasante nos comenta como el programa PADEP posibilita encuentros con docentes y estudiantes de este programa que se ocupa de la profesionalización de los docentes en Guatemala una las pasantías son una alternativa más de aprendizaje porque dan la posibilidad de o se han convertido en un laboratorio encontrando otras miradas en las cuales el pasante puede adquirir habilidades conocimientos contrastar hechos y acontecimientos se pueden desarrollar las pasantías mediante encuentros con grupos focales o a nivel individual eso sí determinados por algunos instrumentos de carácter investigativo que permitan que estos laboratorios de aprendizaje se conviertan en unos escenarios de trabajo en los cuales se aprende desde la vivencia muchísimas gracias por estos comentarios que nos hacen y ahora invito a los participantes a que conversemos y preguntemos a nuestros oferentes en esta tarde sobre los beneficios y desafíos de la internacionalización de la educación para las instituciones educativas y los estudiantes por otra parte cuáles son las tenemos estudiantes por no hay 11 no pero es un doctorado de la área de para una noticia así entonces para ustedes para la hora señalada ustedes van conmigo yo lo tengo en asiento en ya listo es posible que me sacan mañana pero no la cantería nada es 12 días pero tengo que recorrer a que comentar ya tengo que placa en tu casa y si en el centro de 6 a 8 de la mañana en toda la ciudad, pero de 8 a 12 en esta parte en esta parte se puede mover de 8 a 12 antes de las 12 y a las 12 nuevamente en toda la ciudad en todas las 2 horas o sea que tengo que salir 11 de la mañana 11 de la mañana sí, mañana viernes en segunda entonces tenemos que salir 11 de la mañana lo venimos de una con las maletas yo lo que pongo porque yo estoy 8 de la mañana ya yo me que empiezo a después de una visión y bueno damos continuidad entonces yo los invito a que conversemos sobre los principales beneficios y desafíos de la internacionalización de la educación para las instituciones educativas y los estudiantes del programa de doctor nosotros nosotros terminamos aquí bueno muchas gracias vamos a recorrer no sé si hay alguna pregunta ustedes tienen pensado dónde van a hacer sus fantasías sí bueno a ver el día en el marzo conversamos porque digamos como mi tema es formación de ciencia y práctica pedagógica en las escuelas normales para la educación rural entonces entonces va mi enfoque para Guatemala ya hemos hablado el cronograma que se establece algunos criterios que se deben dar con anticipación pues teniendo en cuenta que como el doctor Oscar lo decía pues las cosas hay que que leerlas con anticipación y conocerla también las fechas adecuadas para ir en la adecuación también en nuestra parte inaugural para poder tener el permiso porque entiendo yo que también pueden hacer en Brasil en España ¿verdad? en Brasil en Brasil en Brasil en Brasil en Brasil en Guatemala Sí, nosotros ya coordinamos casi el cronograma con Diana y con Sonia y eso es bueno yo creo que esa experiencia de haberlo conversado antes desde ya nos permite nosotros hacer una visualización de cómo atender mejor esas expectativas y creo yo que no debemos dejarlo hasta ahí debemos de hacer algunas reuniones virtuales un poco para para otras cosas que ustedes lo quieran que nosotros también tengamos como un elemento de apoyo de ustedes pero por ahora para nosotros ese primer acercamiento que tuvimos hoy al mediodía nos permite tener claridad un poco de sus intereses de la organización en función de un primer avance del cronograma con Diana dejar ya aceptado eso si en el camino se se renuncian a la idea de ir a Guatemala no lo dicen también pero si es interesante porque si ya queremos tener una previsión adecuada el caso del colega que fue en Semana Santa para nosotros fue un verdadero para él también porque llegó solo nos avisaron dos tres días antes ya no ya todos andamos fuera ya nos avisaron el que lo atendió fue Enrique pero él no estaba ya tenía compromisos para él entonces realmente nos sentimos todos porque no pudimos hacer un apoyo como se debía pero él tampoco lo previó creo que él muy rápidamente lo vino a decir al CAE allá nos contactaron pero ya todo estaba completo entonces si no quisiéramos caer en esa experiencia porque para nadie es positivo pero a mí por ejemplo esa experiencia de tener una semana porque me permitió tener un lapso me permitió tener un tiempo para poder viajar conocer la cultura chilena y de hecho yo duré un mes una semana en Chile y si esa semana es como si les duraba solo un mes se duró un mes una semana a mí esa experiencia me pareció interesante fue la universidad estuvo cerrada una semana y eso me permitió ir a conocer los humedales altoandinos de Chile que quedan en San Pedro que están hacia la parte norte de San Pedro de Atacama y otra cosa que me permitió también fue pasar la frontera con Bolivia y conocer todas las lagunas antiplánicas porque mi tesis estamos relacionados con los humedales altoandinos entonces la experiencia para mí fue bien enriquecedora ver cómo se dieron las distintas patrias de sur de sur a norte pero lo hizo sola digamos si esa es una y la idea nuestra es un poco de ese apoyo en Guatemala es un elemento importante la semana antes de la semana santa es descanso más la semana de entonces son 15 días y él llegó la semana antes para hacer todo ese tiempo entonces me compro me acuerdo que hay hay un desfile bufo le llamamos que es una sí la vida de los dolores es un desfile de protesta pero protesta agresiva de la universidad contra el gobierno se mofa y todo entonces él andaba contento en la carta que se guía la invitación digamos por parte de la universidad uno tiene que solicitarla antes o alcalde como se va a hacer tiene que pasar la solicitud del plan de trabajo tu pasaporte los seguros médicos igual el resumen de tu trabajo si todos esos formalismos se los dan el director el codirector la gran clara la hoja de vida la corta la hoja y no olviden tramitar relaciones internacionales respecto de mi experiencia un poco y compro los tiquetes a chile sin haber hecho la gestión inmersión relaciones internacionales y les comenté en una pasantía en chile y entonces me recontilar los traigan los propios yo llevé los propios y la universidad me dio los vuelos los chiquetes aéreos y de regreso desde Colombo desde el Dorado hasta el aeropuerto en Santiago de Chile Santiago de Chile de Temuco de Temuco Santiago de Chile Santiago de Bogotá es decir que se sabe que no toque nada ¿qué fue lo que ellos me pidieron el informe de la pasantía y que socializara pues ya con el profe Gustavo no ha pasado el informe porque tiene que pasar porque el doctor de Juan Mancilla lo revise y le doy lavar pero ella socialice lo que hicimos en Chile fue lo único que me pidieron entonces creo que hay buenas posibilidades y a veces no se gestiona eso es una gran ayuda porque esos cuatro etiquetes aéreos costaron 3 millones y me dieron equipaje de bodega 23 kilos equipaje de vitamina 10 kilos y aparte me dieron la carta y me devolvieron impuestos me devolvieron 160 mil pesos es una ley que como desde 1970 hay algo no sé por qué no tengo bien claro por qué devuelven los impuestos pero me devolvieron 160 mil pesos es que es que pago que muchas veces no se hace no sé por qué pues por desconocimiento no es porque Paula no socializó ese tema luego un día dije pero que me voy a comprar tiquete sin hacer un trámite en relaciones internacionales entonces me dieron desde Colombia a llegar a México y llegué en abril esa no me aburriste la experiencia no lo había ido pero bueno sí y tú y también Diana y la dueña en Chile en Chile sí Ángela Hernández también estuvo y en el canal de Cartagena hubo tres de una vez que fueron María Teresa compañeras que andaban de Marta tres tres personas también fueron ya en el principio eran tres entonces que a ver llegan igual que a ver vía la UBTC se contrató conmigo no hay problema y el mismo nosotros logramos de la misma forma con el en 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 el es una gran ayuda chile para colombianos para un colombiano chile que nosotros nosotros comemos todos juntos en el casino vicerector de torres no hay ahí estamos todos juntos en el casino así no al al restaurante no hay un tema que está con todos bueno bueno pues entonces damos por finalizado este espacio de socialización de elementos fundamentales de la pasantía y esperamos que próximamente pues las dos compañeras puedan realizar este proceso de pasantía para el próximo año y que logramos y planes de trabajo establecidos con el fin de que puedan avanzar en sus proyectos de suficiencia autoral muchísimas gracias y le damos por cerrar de casa muy bien gracias gracias gracias